por su agrado ecológico que tiene y estamos implantando un proyecto Plan Basur Placer aquí en Esteruela. Será piloto para todos los valles del Tuy y de acá se radiará tanto conocimiento como organización social para trabajar sobre la separación de origen y el reciclaje en nuestro estado. La reducción de los residuos sólidos es la única forma para resolver el problema de la basura. Cristora, en este caso se deja vivo, como suerte, se dan piloto en muchas situaciones, ¿no? Sí, somos la primera escuela ecológica en los valles del Tuy, una de las cinco del Estado Miranda. Nos sentimos realmente orgullosos porque se nos escuchó. Tenemos muchos años trabajando todos los docentes en favor del ambiente y pensamos que nuestros gritos no eran escuchados. Gracias a Dios, pero bien nos escuchó que el 9 de diciembre fuimos declarados ya escuelas ecológicas. No con esto, con esta declaración no hemos dejado de trabajar con el mismo engaño que lo veníamos haciendo hace durante ocho años. Pero ahora somos más comprometidos. Y la satisfacción es que nuestros alumnos ya están llevando esta información a sus hogares y se está reduciendo el avance de sus hogares. Los niños todos los días traen una botellita de plástico, una botellita de vidrio y dicen ya hay menos basura en mi casa. Y eso es un loco. ¿Y las actividades y actividades? Es diferente. Aquí estamos en un plan educativo como nuestro eje fundamental del Estado y estamos en un plan permanente en todo el Estado en la parte de educación ambiental. Acabamos de tener un plan de representación en esta escuela, lo vamos a llevar a todas las escuelas. Esperamos educar al final de un año a 9.000 o más, capacitar a 9.000 docentes, incluidos todas las escuelas estadales de los valles del Tui, a 120.000 alumnos, incluidos los de las escuelas estadales de los valles del Tui. Y con esto esperamos tener una nueva visión, un nuevo paradigma en cómo resolver el problema de la basura. ¿Puede llegar a repetir un poco posible que ha logrado? Mi nombre es Evelyn Pelloto, soy la directora general de Psicología y Ambiente del Estado de Brasil. ¿Cuál es la escogencia de los municipios de esta brigada? Mira, nosotros tenemos unicidades de salud, brigadales, tenemos un futuro fuerte, como pueden observar, son 60 niños formados desde el primer grado hasta el segundo. Son estos niños que tuve que preguntar si saben bien lo que dicen. Y nosotros contáñanmente les decimos que tienen que tenerек, pero luego de que su entidad hace una serie de actividades, realmente ellos están ganados a la parte de tener aquí la patrulla, o si tienen una actitud es la que las otras. Pero realmente los niños conforman la plulla es que lo hacen con todo el amor y con todo el amor al ambiente, que es lo primordial que nosotros exigimos a ellos. Y apoyando la reconstrucción que hicimos no solamente en la escuela, nosotros estamos también en la avenida, dando 25 tamanes, para darle vida y hay seguro a Javier que tanto lo necesita. ¡Queremos el Ambiente! ¡Queremos el Ambiente! ¡Queremos el Ambiente! ¡Cero Basura! ¡Queremos el Ambiente! ¡Seguro, Bancura! ¡Seguro, Bancura! Y en resumen, las actividades de la Patrulla es proyectar conciencia, buscar la conciencia hacia la problemática ambiental. Los niños, como ya la directora adelantó, se encargan de reciclar materiales de plástico, vidrio, etc. Y su labor es básicamente informativa, tanto dentro de la institución como de la comunidad. Se aprovecha la oportunidad para pedir de una u otra manera, tanto de la Comunidad de Javillito como de estar allá en general, que es una colaboración y reconocimiento desde el trabajo, no solamente de esta patrulla, ni en el caso del grupo verde, sino de todos los grupos de colombia que existen en Nueva York. ¿Puede agregar la profesora? Bueno, realmente estoy muy orgullosa hoy, porque por fin se dieron realmente aprendidos mis niños, que realmente comenzaron, bueno, que están en cuarto grado y ahora están en tercer grado, que se inició con un proyecto pedagógico de aprendizaje, que se llamó Nuestro Planeta, un lugar privilegiado. Y los alumnos de José Gregorio Hernández fueron los que donaron el Unicor. Realmente gracias chicos de José Gregorio Hernández, gracias porque Pablo Castro, Liza Millar, realmente favorecieron a la escuela Javillito por eso. Y es un edificio, son las primeras patrullas ecologistas del municipio. Gracias, de verdad. ¡Pero basura, queremos ser la gente! ¡Pero basura, queremos ser la gente! ¡Pero basura, queremos ser la gente! ¡Pero basura, queremos ser la gente!